Los primeros contagios por COVID-19 en México surgían de manera paralela con importantes movimientos feministas en las principales ciudades del país. En esta coyuntura se ha favorecido la denuncia al acoso y el hostigamiento sexual. Las profesoras investigadoras de la Guam, Iris Santillán y Verónica Rodríguez hacen un análisis al respecto. Ambas actividades del 8 y 9 de marzo se incidieron para que se incrementaran ese tipo de denuncias. Las mujeres pararan un día para visibilizar toda esta situación que han estado vivenciando día a día. Me parece que justamente por eso el gobierno del estado básicamente pone un poco de atención por esta misma demanda de grupos feministas para decir, a ver, nos van a llevar a confinamiento y justamente muchas veces el hogar es el espacio donde las mujeres son mayormente violentadas. Pero me parece que relacionado a otros temas como la violencia familiar o el abuso sexual, creo que hay una enorme cifra negra todavía, a pesar de que nos estemos enterando de que ha venido un incremento en las denuncias. Yo creo que sigue habiendo una alta cifra negra en estos delitos. El confinamiento trae consigo características específicas en la violencia que ya se encontraba presente antes de la pandemia. No quiere decir que la violencia no la vivan, efectivamente el confinamiento trae otras particularidades. Imagínese vivir 24 horas con su violentador, ¿no? Debe ser terrible. Entonces creo que ahí el gobierno no se está dando cuenta de la magnitud de la violencia que viven las mujeres y que han vivido siempre. Lo que pasa es que en el contexto del COVID parece resaltar más. Muchas familias tienen que afinarse. Muchas familias también tienen que lidiar con los conflictos que si bien en el día a día más o menos se ven un poco invisibilizados, pues ahora tenemos que hacerle frente en la socialidad del hogar. En un momento crucial de salud pública a nivel internacional, las investigadoras resaltan la importancia de la reflexión humana partiendo desde la universidad como eje para contribuir a la sociedad. Esta pandemia, perdón, nos tiene que llevar a la reflexión sobre el cuidado de la reproducción de la vida. Siguen aconteciendo los feminicidios, siguen aconteciendo las desapariciones de mujeres, siguen aconteciendo la violencia intrafamiliar y eso nos tiene que poner una llaga en el núcleo de lo que compone a la sociedad mexicana. Por eso es tan importante los estudios de género y los cursos que se puedan impartir desde el nivel primaria hasta la universidad en estos temas. Todas las materias deben ser con perspectiva de género porque el gran problema en esta sociedad es la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Entonces, en la medida que podamos hacer reflexionar a los jóvenes, a las jóvenes en estos temas, es que podrá cambiar. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.